Nadie como tu siente mi mirada y advierte mis ganas cuando te deseo Nadie como tu sabe provocarme, sabe acariciarme cuando te deseo Pero estás tan lejos y yo estoy tan sola Mi carne es débil, mi fuerza es tan débil que lo olvido todo Nadie como tu sueño entre mis brazos y muere despacio al sentir lo mismo Nadie como tu desnuda mi cama Entregui y me amas cuando nos amamos Pero estás tan lejos y mi fuerza es poca Y el deseo me llama, la noche me llama a entregarme a otro Y apago la luz para recordar el olor a ti Y apago la luz para imaginar que me entrego a ti Y apago la luz para recordar el sabor a ti Y apago la luz para recordar el olor a ti Y apago la luz para recordar el olor a ti Y apago la luz para recordar el olor a ti Y apago la luz para recordar el olor a ti Tu madre como tú me ayuda a vivir, me ayuda a seguir cuando despiertamos Debes estar tan lejos y yo estoy tan sola Mi carne es débil, mi fuerza es tan débil que lo olvido todo Te apago la luz para recordar el olor a ti Te apago la luz para imaginar que me entrego a ti Te apago la luz para recordar el olor a ti Te apago la luz para recordar el olor a ti Más triste Te apago la luz para recordar el olor a ti Te apago la luz para recordar el olor a ti Te apago la luz para recordar el olor a ti Corazón, que te quises, corazón Y te escapaste una vez sin decirme adiós Corazón, que andas triste, corazón Y que hace falta volver a sentirme aún, a tenerme un buen Sécate los ojos y no sufras más Porque no resisto el verte llorar Fuera mis brazos igual que un gorrión Ven, ven, en solitario, corazón Baja la guardia sin ningún temor Ven, ven, que aún te quiero, corazón Corazón, no te calles corazón Quiero escuchar y curar todo ese dolor de tu corazón Alegra esa cara y vuelve a reír Eres más bonita cuando estás feliz Todos conmigo ahora, por favor Ven, ven, que aún nos quiero, corazón Baja la guardia sin ningún temor Ven, ven, que aún nos quiero, corazón Fueran mis brazos igual que un gorrión Ven, 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 ven y solitario mi corazón Baja la guardia sin ningún temor Oye, ¿os atrevéis a cantar conmigo? ¿Sois cobardes o no? A ver, vamos a ensayar una vez La letra de la canción dice Vuela mis brazos igual que un gorrión Y aquí en el... Ven, ven, se tiene que caer esto, se tiene que caer Es así, a ver, a ver Vuela mis brazos igual que un gorrión No está mal, pero faltan muchas voces aquí de primera fila Oye, Carlos, Carlos, canta por favor A ver, todos conmigo Vuela mis brazos igual que un gorrión Oye, Antonio que está ahí arriba no canta Ahí se le va a sacar yo aquí al escenario Quiero que se hunda el mundo El mundo entero A ver Vuela mis brazos igual que un gorrión Ven, solitario corazón Vuela mis brazos igual que un gorrión Música junto al mar No creas jamás que eres la dueña de mi vida Todo conmigo Puedo ser, puedo ser Tu amante puede ser Puedo ser, puedo ser El fuego en el oído Hola Soy una sombra y me siga hasta el fin Un viejo barco y el fin me hizo mal Soy un payaso cuando quieres ver El compañero de tu soledad Pero no, no creas jamás Que eres la dueña de mi vida Puedo ser, puedo ser Tu amante puede ser Puedo ser, puedo ser La cosa o el destino Música 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 Como las aguas Amo la libertad Y sin embargo por ti La trato de olvidar Pero no, no creas jamás Que eres la dueña de mi vida Puedo ser, puedo ser Puedo ser, puedo ser El fuego en el oído El fuego en el oído La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Y te piño con mis brazos Y murmuró una canción ¿Cuál es la noche de amor? Oh, qué tarde la amanece En llegar a esta casa Pues no te quiero ver Y no te tendré mañana Quiero embriagar A mis ojos, a mis manos y a mi boca Quiero mancharme todo En esta noche que es loca O en esta noche de amor Y me sabes a tabaco Y me sabes a licor Y te piño con mis brazos Y murmuró una canción ¿Cuál es la noche de amor? ¿Cuál es la noche de amor? Y me sabes a tabaco Y me sabes a licor Y te piño con mis brazos Y murmuró una canción Con esa noche de amor No dejabas de mirar No dejabas de mirar Estabas sola Completamente bella Y sensual Algo me acercó hacia ti Como una ola Y fui a decirte hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esa noche en tus brazos Caí en la trampa Cazaste el aprendido De ese doctor Me diste de comer Sobre tu palma Haciéndome Haciéndome tu humilde servidor Amiga Amiga Hay que ver Cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gabilado Gabilado Paloma Paloma Te bajé la crema Palera Del vestido Y tú no me dejaste Casi hablar Solamente suspirabas Solamente suspirabas Te necesito Abrázame más fuerte Al mirarte Al mirarte me sentí Desengañado Y solo medio frío Tu calor Lentamente te solté De entre mis brazos Y dejes Date quieta Por favor Amiga Amiga Hay que ver Cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gabilado Paloma Pobre tonto Ingenuo charlatán Que fui paloma Por querer ser Gabilado Amiga 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 Hay que ver Cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gabilado Paloma 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 Amiga 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 pidas que te olvide, márchate, si te has de ir, pero no me pidas que te olvide, no puedo. Deja que siga la vida, que apague el dolor, el tiempo, deja que siga la vida, y seas para vivir, un recuerdo. Deja que siga la vida, y aprenda a olvidar tu amor, deja que siga la vida, y vete con él, es mejor. Guardaré dentro de mí, el adiós del último momento, llévate el corazón, pero no te lleves los recuerdos, contigo. Deja que siga la vida, que apague el dolor, el tiempo, deja que siga la vida, y seas para mí, un recuerdo. Deja que siga la vida, y aprenda a olvidar tu amor, deja que siga la vida, y vete con él, es mejor. Oh, no, deja que siga la vida, y vete con él, es mejor. ¡Suscríbete al canal! Salgo de la ducha, el agua de Colombia me recuerda a ti Busco algo que ponerme, solo pienso en nuestra cita Llevo todo el día, esperando ese momento No te retrases, por favor Voy contando los segundos, fumo mucho, estoy nervioso Deja de latir tan fuerte, corazón Tengo mucha suerte, he llegado a tiempo al autobús Caminando entre la gente, voy corriendo a tu encuentro De algún jardín, he robado dos violetas Son poca cosa, ya lo sé Pero tengo otro regalo, un secreto que contarte Eres lo que yo esperaba encontrar Grupo el disco en rojo, los frenos de los coches suenan a metal Piensan que estoy loco, es de alegría Entro en el café, son las doce y un segundo No te retrases, por favor Trato de tranquilizarme, todavía no es muy tarde No me importa cuándo veas, pero veas Gracias por ver el video Ella se marchó con otro hombre Y su huella, dejó en mi piel, martirizándome Tuve a otra mujer, para olvidarla Pero aún sigo en mi habitación, emborrachándome Ella, me falta ella, sin ella perderé la razón Ella, me acuerdo de ella, que cruel a veces es el amor Ella, me dejó por otro hombre Y entre trago y trago sueño, que está esperándome Pensará que ella, la habré olvidado Pero ignora, pero ignora que su ausencia está matándome Ella, me falta ella, sin ella perderé la razón Ella, me falta ella, sin ella perderé la razón Ella, me falta ella, sin ella perderé la razón Ella, me falta ella, sin ella perderé la razón Ella, me acuerdo de ella, de ti o él, a veces es el amor Ella, sin ella 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 Y jamás sentirá la profunda maldad que aprendí junto a ti Ese próximo amor será tan de verdad como el fuego y el viento No tendrá que mentir ni tendré que decir nunca más que lo siento Será fuerte y capaz, será grande y deudar como las tempestades Y pequeño a la vez, refrescante a la vez, como lluvia de abril Y en su piel grabaré la venganza más dulce para ti Cuando te hablen de mí y te duela saber que me siento feliz En mi próximo amor no habrá nunca rencor y silencios que llenen Y gritar será hablar y el hablar será un mar de palabras sinceras Sin dolor le veré junto a mi envejecer sin dejar de ser niños Y hasta el último adiós Y hasta el último adiós sentiremos los dos la alegría de vivir Yo sé bien que ese amor es un sueño que el odio crea en mí Pero quiero pensar para herirte aún más en mi próximo amor En su piel grabaré la venganza más dulce para ti Cuando te hablen de mí, cuando te hablen de mí Cuando te hablen de mí y te duela saber que me siento feliz Yo sé bien que ese amor es un sueño que el odio crea en mí Pero quiero pensar para herirte aún más en mi próximo amor No, 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 no Y no sé por qué lo hacía Me fui acostumbrando Cada día más a ti Nosotros inventamos La aventura del amor Llenaste de ti Y después te vi partir Sin pedirle adiós Yo te vi partir Quiero en tus manos abierta Buscar mi camino Y que te sientas mujer Justamente, solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti De ti, de ti No hay nada más triste Que el silencio de tu amor Nada más amargo Que saber que te perdí Hoy busco en la noche Hoy busco en la noche El sonido de tu amor Y donde hoy te escondes Para llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Y que te sientas mujer Solamente, solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor juntos Cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 De ti De ti ¡Gracias! Mil lágrimas son caen en la ciudad, surgen del cielo como la verdad Y me pregunto ¿quién podrá pensar? En mi camino nunca lloverá, cae la lluvia Tuve lluvia, oh lluvia, tuve lluvia Escúchame tú, tú que creces, señor y dueño en tu pedestal Ten cuidado que al llover nunca se sabe quién será, amor Oh lluvia, fusta lluvia, cae la lluvia, oh lluvia ¡Gracias! 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 A él le faltó la ternura y fue torpe con tu amor por el deseo de desafiarse jamás de ti se acordó ¡Gracias! Yo te borré esa tristeza que al marcharse te dejó y te hice una paloma que por mi cuerpo voló ¡Gracias! 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 Soy solamente un soñador que ni siquiera nació en tus sueños pero que un día te conoció y desde entonces sé que te quiero y desde entonces sé que te quiero ¡Gracias! 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 Que tu estrella entre miles de ellas vuelva a ser la más bella ¡Gracias! 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 Y mis ojos sean tu guía, desnúdate, desnúdame. Que mi alma sea tu casa y tu cuerpo sea la mía, desnúdate, desnúdame, desnúdate. Deja que te cuente todo y háblame cómo es tu vida, desnúdate, desnúdate, desnúdame. Que al amarnos se hagan libres todas nuestras fantasías, desnúdate, desnúdate, desnúdame. Y así, sin miedo entre los dos, se hará más grande nuestro amor. Que tu vuelo sea mi vuelo y mis ojos sean tu guía, desnúdate, desnúdame. Que mi alma sea tu casa y tu cuerpo sea la mía, desnúdate, desnúdate. Amor, no dudes más de mí, desnúdate, desnúdame. Amor, no dudes más de mí. Amor, no dudes más de mí. Yo que todo te entregué Sin pedir nada a cambio Hoy me dejaste caer Y te olvidaste de mí Como un nube que se va Navegando en el cielo Cada vez te alejas más Lentamente de mí Ay, corazón Ay, corazón Corazón Ay, corazón, viajero Que no has hecho otra cosa Que oír de mí siempre Corazón Corazón Corazón, viajero A pesar de tu engaño Que seas muy feliz Si en la vida alguna vez Tú me echas en falta Te aseguro Te aseguro Que ya estaré Esperándote aquí Con el tiempo curaré El dolor que me dejas Aunque nunca lograré Olvidar Olvidarme de ti Ay, corazón 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 Corazón, viajero Que no has hecho otra cosa Que hacerme sufrir Corazón, corazón Corazón Corazón, viajero Corazón, viajero Corazón, viajero A pesar de tu engaño Que seas feliz sean felices. Cuando nació te hizo tan feliz y te dio tanta alegría que ahora decidiste adiós, su compañía. Todo cambió en tu vida de color, todo cambió en la casa con su amor. ¿Cuánto tuviste que luchar hasta hacerla una mujer? ¿Cuánto borraste viéndola crecer? A ver, siempre le diste todo sin pensar que un día tú, pequeña, se iba a marchar. Se va de casa como hiciste tú, con las alas de su juventud. Se va de casa para ser feliz, rebosando ganas de vivir. Se va de casa como hiciste tú, con el alma llena de inquietud. Se va de casa para no volver, con las sombras del atardecer. Y empieza sola, una vida nueva. en otra parte lejos de tu casa, como hiciste tú. ¿Cuántas palabras, cuánto amor, cuántas horas de ternura, cuántas caricias llenas de dulzura? ¿Cuántos momentos buenos junto a ti, y se lleva en su equipaje al partir? Se va de casa como hiciste tú, con las alas de su juventud. Se va de casa para ser feliz, rebosando ganas de vivir. Se va de casa como hiciste tú, con el alma llena de inquietud. Se va de casa para no volver, con las sombras del atardecer. Y empieza sola, una vida nueva. En otra parte lejos de tu casa como hiciste tú, se va de casa como hiciste tú, con las alas de su juventud. Se va de casa para ser feliz, rebosando ganas de vivir. ¡Gracias! Audiojungle, Audiojungle, Audiojungle. Audiojungle, Audiojungle, Audiojungle. Audiojungle, 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 Audiojungle. Audiojungle, 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 Audiojungle. Audiojungle, Audiojungle, Audiojungle. Audiojungle, Audiojungle. Audiojungle, Audiojungle. Audiojungle. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.